¡Hola, Piscis! Hoy es martes 28 de julio de 2020 y eres un ser hermoso con el alma llena de grandes atributos, tolerante, gentil y cariñoso. Muestras gran sensibilidad con las personas a tu alrededor, siempre preocupado o preocupada por los demás. Tu generosidad y tu bondad son elementos que embellecen tu aura y fortalecen tu energía, pero deberás ser cuidadoso o con personas que se valen de la ocasión y se acercan a ti solamente por interés, tratando de aprovecharse de tu enorme corazón. Recibirás gran alegría por el entorno y retorno de viejas amistades. Disfruta de este encuentro aunque tenga que ser digital y fortalece lazos de amistad. Necesitas unas vacaciones que renueven tu estado de ánimo y satisfagan tu necesidad de conocimiento y espiritualidad. Es momento de concentrarte en ti. Si tu economía no te lo permite, hazlas aunque sea desde casa. Alimenta tus valores espirituales. Aléjate de todo aquello que pueda perturbarte. Conéctate con la naturaleza y disfruta de sus bondades. Escucha la sabia voz de la Madre Tierra, que nutre tu energía y tiene mucho que enseñarte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu actitud protectora hacia las personas te hace olvidarte de ti mismo o de ti misma. Te recargas de los problemas de los demás como si fueran tuyos. Tu espíritu de sacrificio es bonito, es hermoso, pero no debes perder de vista tus metas. Si no, te verías sumergido o sumergida en un sinfín de emociones que te producirían un gran desequilibrio emocional que afectarían no solo a tu mente, sino también a tu cuerpo. Comienza a ser responsable de tu salud. Cuida no solo la calidad de los alimentos que ingieres, sino también la variedad, controlando la cantidad de calorías para evitar el sobrepeso. Puedes llevar a cabo actividades que no te resulten tan complicadas como caminar, ir a una sauna o darte un masaje. Te ayudará a relajarte. El compartir con los amigos puede llegar a ser la mejor medicina que equilibre tu sistema nervioso. Se presentan afecciones por fiebres, inflamatorias y enfermedades de tipo psicosomático. No te inquietes por alguno de estos síntomas, ya que se deben al cambio de tu estilo de vida, que se ha visto interrumpido en los últimos tiempos. Toma las cosas con calma y actúa con precaución. Para el tema laboral eres un ser exitoso con gran sentido creativo. Tu gran capacidad y voluntad te hacen destacar en el cumplimiento de tus obligaciones. No te conformes con puestos inferiores. Posees todas las cualidades y la capacidad para ocupar mejores cargos. No permitas que el miedo y la inseguridad te dominen. Recibirás buenas propuestas de trabajo. Este es el momento para un cambio. Prepárate para brillar con luz propia. Evita esos sentimientos negativos que te puedan hacer flaquear. Rodéate de personas de las cuales puedas aprender. Dedícale tiempo a cada proyecto. Organízalos y evalúalos con detenimiento. Y cuando tengas la certeza de lo que quieres lograr, ponle mucho esfuerzo y tesón. Ten mucho cuidado con el trato y cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, ya que se pueden presentar malos entendidos. Los desempleados recibiréis una propuesta de trabajo a medio tiempo, la cual no os dará mucha importancia. No desestimes esta oportunidad, porque puede llegar a ser tu trampolín y pasaporte al éxito. Para el tema económico-financiero, la suerte está de tu lado. Verás grandes logros en tus negocios, así que abre tu mente y atrae toda esa energía positiva que está a tu alrededor. Tus relaciones laborales y profesionales van camino a una enorme transformación. Mantente firme en tus decisiones y constante en la lucha. Vivirás una etapa de transformación personal que cambiará tu forma de ver la vida. Podrás advertir cómo tu éxito te hace relacionar con grandes y personas que verdaderamente te aporten valor a la vida. Y para el tema del amor, una de las mejores cualidades de tu personalidad tan cariñosa e incluso pegajosa en el buen sentido es que consigues transmitir alegría a tu pareja. Puedes llegar a ser un buen compañero de vida. Y si tu pareja tiene un mal día, enseguida haces que dibuje una sonrisa. Debes trabajar en esa actitud despistada que a veces te rodea. Deja de andar por las nubes. Con frecuencia, tienes tendencia a olvidarte de fechas, detalles y compromisos que para tu pareja son importantes. Organiza tus ideas y tus responsabilidades. Elaborar una agenda puede ser de gran ayuda. Así, evitarás pasar por alto algún detalle. Para los que estáis separados, se presentan grandes oportunidades de reconciliación y de mejorar la relación de pareja. Los que aún estéis solos conoceréis a un personaje que os impactará mucho en alguna reunión social o de negocios. Esto os indicará el comienzo de una relación amorosa nueva. Este periodo estará marcado por intensas relaciones sentimentales y emocionales. Es necesario que aclares tu mente y actives todos los sentimientos y sentidos para escoger a la persona indicada para que puedas mantener una relación estable a futuro. En el tema energético de tu energía se fortalece, crece, gracias a esa capacidad de amar y dar que te caracterizan. Tu sensibilidad, tu desapego a lo material y el valor que le das a las personas se devuelven hacia ti en fuerzas positivas. Además, la situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no debes desaprovechar la oportunidad que se te presenta. Es el momento oportuno para llevar a cabo o alcanzar grandes cosas. No desaproveches las dádivas que el universo te ofrece. Es el momento para grandes cambios, así que tómalos. En negativo, evita la inconstancia y la poca perseverancia que tienes frente a algunos aspectos de la vida que se convierten en un obstáculo para alcanzar las metas, pues saltas de un punto de interés a otro sin haberlo culminado. Aprende a creer en ti y confía en lo que puedes lograr. También ten cuidado con la autocompasión en la que a veces te sumerges. Deja de sentirte menospreciado o menospreciada y de asumir actitudes conmovedoras delante de los demás. Ese sentimiento negativo de no sentirte reconocido o reconocida, échalo fuera de ti y acuérdate que el pesimismo llega a ser tan agradable como el pesimismo cuando te acostumbras a él. Para los estudiantes, los nativos de Piscis siempre gozáis de buena salud, fortuna y en temas de estudio también se aprovecha. Porque sin salud tampoco se puede estudiar, claro. Son sorprendentes los logros que obtendrás sin esforzarte demasiado, aunque solo lo justo, claro. Posees una capacidad natural para aprender, para asimilar, y esa será precisamente la que hoy cultivarás, el hábito de la responsabilidad y será tu camino al éxito. Así que adelante. La vida no es un sendero sencillo y el éxito que logramos en ella depende de la actitud que asumimos frente a la misma. Enfrenta con valor los desafíos que se te presenten y pelea la gran batalla por un futuro mejor. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día ideal, feliz, estable y dichoso. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial. De hecho, hoy conectas mucho a nivel de emprendimiento y de cuestiones que queráis llevar a cabo, que queráis hacer crecer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día de muchísima empatía, de mucha gestión emocional en positivo. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, pistis.